Buenas Eso no se hace con cualquier loco Agárrese los canzalobos Axel DJ Toma otra Demeaa Demeaa Y mi lo que me gusta como ella se menea Se menea, se menea, se menea Como ella se menea A mi lo que me gusta Como ella se menea Oh, shit. Ponle ponle trap, ponle trap, ponle trap. Lo que me gusta como ella se me niega. Ponle ponle trap, ponle trap, ponle trap. Lo que me gusta como ella se me niega. Ponle ponle trap, ponle trap. Uropea, Uropea 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 Fondes, ustras, 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 ustras Bumper, ella sí que tiene bien grande el bumper Y yo me la pego pa' soval el bumper Mira ya qué lindo y grande tiene el bumper Bumper Bumper, Bumper, Boneber, Boneber Holy 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 What's up Wow Esto es Alan Aragona Esto no se hace con cualquier loco Agárrese los pantalones Axel DJ ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!